Cuando escucho shiki, 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 shiki ya, cuando escucho shiki, shiki, yo ya no puedo parar. Arriba shiki, shiki, abajo shiki ya, doy vueltas y más vueltas y vuelvo a empezar. Bueno, por supuesto, en esta feria de artesanía no puede faltar los zumos naturales hechos por mi querida amiga Jenny, que los prepara como nadie, porque le pone todo su cariño, todo su amor y llevan ya muchos años aquí. ¿Cuántos años? 15 años. Claro, desde el principio casi de la feria, sí, estamos aquí. Te comento, nosotros hacemos lo que es en un lado los mojitos que lo lleva Javier y en el otro lado los zumos, batidos naturales, smoothies, michéis, yogur con fruta, todas estas especialidades les hacemos desde hace 15 años y los precios muy económicos. Casi que no se han notado de otros años, ¿no? Bueno, por ejemplo, casi que lo mantenéis. Intentamos mantenerlo porque son precios populares, sí. ¿Cuáles son los zumos, los batidos, los jugos, los más demandados, los que más te pide la gente que no puede faltar? La fresa es la reina de los zumos, la fresa con banano y jugo de naranja, zumo de naranja. Como vemos aquí, fruta natural, todos los días vais a la compra, ya tu marido está descargando lo de cada día. Aquí tenemos esta piña sandía que tiene una pinta maravillosa y muy apetecible ahora en verano, ¿verdad? Y el pomo granate que es una fruta que les gusta mucho a los árabes y cada vez lo piden más. Eso hay mucho aquí que es la granada de toda la vida de aquí, pero en el zumo que es delicioso y muy sano para la salud, para el corazón sobre todo. Lo que sudamos ahora en verano, que se pierde muchos minerales, muchas vitaminas, las recuperamos con un zumo de esto, ¿eh? Bueno, pues, ¿creo que nos va a preparar algo? El que más se vende para que tú lo veas. Vamos a ver. Que es totalmente natural, con fruta recién comprada de aquí y que va a estar delicioso porque ella le pone, como he dicho antes, el arma, el corazón, todo se lo pone ella. Vamos a ver cómo lo hace. Sumo de naranja natural, así que imprimida. ¡Pareza! ¡Uy, qué fresa más linda! ¡Qué rusa! ¡Piño! Maravilloso, y ahora vamos a brindar por una buena temporada para todos ustedes. Así que brindamos con los zumos naturales. ¡Pongámoslo un poquito más de su mismo color! ¡Eso, fresquito, todo divino! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todo curioso! ¡Mira qué curiosa es! ¡Bueno, vamos a brindar! ¡Mirad cómo brindamos! ¡Brindamos por la temporada 2023! ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¡Salud! ¡Esto sí es salud! ¡Mira, se nos ha abogado! ¿Qué tal? ¡Musmitos de frutas, mosquitoes con menta! Bueno, de todo lo podemos encontrar aquí. Los supermosquitos que nos hacen nuestro amigo Javier y su mujer. Que aquí están un año más a pie de candelero, como se suele decir. Bueno, que también está en la feria, que también nos veremos luego. buenas tardes elena buenas tardes pepe aquí estamos aquí estamos un añito más en la plaza antonio bandera con mojito manía hacer sin vosotros este verano para refrescarnos para pasar un buen rato bueno cuéntame un poquito que es esa hora que está el verano pegando fuerte tenemos unos cócteles increíbles bueno te doy una más o menos una tenemos los clásicos que somos famosos aquí por los mojitos vale estamos con mojitos clásicos de fresa passion fruit mojitos frutos del bosque mango y mojitos sin alcohol que mucha gente lo toma sin alcohol también los árabes y mucha gente lo toma sin sin alcohol que tiene vuestro mojito que no tenga otro mojito que por eso viene todo el mundo tiene mucho cariño y mucho amor lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor y sabor por ejemplo en una temporada cuántos mojitos puedes preparar en un solo día bueno son muchos no me he puesto a contarlo pero son varios son varios la gente él les gusta nuestro mojito y están muy buenos muy buenos que viene gente joven que también viene gente de una edad ya para tomar todas las edades elena de todo el niño hasta los mayores también se toma los mayores hay un mojito también tu recomendación cómo hacer un mojito cuáles son tus recomendaciones de lo que debemos tomar cuando ya estemos aburrido de tomar siempre lo mismo que decimos me tomaría una cosa diferente que recomienda bueno tenemos a más de los mojitos elena tenemos muchos cócteles tenemos las piñas coladas tenemos los daiquíris de fruta fresca de fresa de melón de sandía de mango de maracuyá y tenemos también mira hay otros tequilas on rice tenemos el sex on the beach el coco loco bueno tenemos la carta hemos ampliado hemos ampliado elena si hay que venir cada día y cada día tomar uno diferente y así lo probamos todo así es elena y lo vamos probando de todo un poco y si queréis les preparo ahora mismo un mojito clásico no puedes parar no puedes parar no puede parar javier no puede parar venga estamos ahí con el vaso con su azúquita y hierbabuena sí bueno los mojitos los mojitos están pero fresquitos un buen roncito un buen roncito para desinfectarlo hay que desinfectarlo con el alcohol ya saben un buen roncito pepe ahí cámara le hacemos un poquito de spray y viene la parte interesante el menea y está ahí el menea y todo eso con sabor esos pepe hay uno para el cámara uno fresquito para el cámara y el mosquito manilla todo el verano porque va a estar aquí y bueno que luego le apetezca en octubre venir a la fiesta de san pedro javier nos veremos luego también la feria de san pedro o no si dios quiere nos vemos en la feria de san pedro chico a todos los sanpedreños como todos los años estamos en marbella hemos estado en la feria de marbella ahora la feria de san pedro nos espera solamente para los extranjeros que vengan este verano aquí a la plaza de la bandera si no lo tenemos todo el año porque él está aquí marbella y siempre nos gusta verlo saludarlo y a toda su familia también a su mujer el mojito para el cámara y el número uno salud salud elena gracias es un feliz verano y venirse por acá mojito manilla que están muy buenos los cócteles no sólo mojito hay de todo y venirse chicos los esperamos gracias en la plaza de la bandera en puerto banús aquí estamos y a ritmo de la maraca con mojito manía saludos saludos saludos